Hola a todos, mi nombre es Sergio Martínez y esto es Reflexiones de un Galeno. La reflexión de hoy versa sobre una pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Nos van a confinar? ¿No nos van a confinar? ¿Qué está pasando con los rebrotes? ¿Cómo de grave es la situación? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Os voy a poner una presentación donde comienzo con una serie de artículos, son una muestra de lo que podemos encontrar, que realmente son alarmistas. O yo cuando leo los titulares en mi alarmo. Nuevo repunte de contagios, los datos sanitarios reflejan solo una cuarta parte de los contagiados de la última semana. En las próximas semanas veremos jóvenes en la UCI y fallecidos por COVID-19. Puf, son titulares que preocupan, preocupan. ¿Hasta dónde de realidad hay aquí? Esto es cierto, los jóvenes se van a contagiar mucho más, van a morir mucho más, la UCI se nos van a colapsar, el sistema sanitario va a estar otra vez en peligro y toda la sociedad va a tener que ser confinada. Esto es cierto, los datos que tenemos hasta el momento nos dicen que eso tiene que ser así o eso realmente no tiene que ser así. Os voy a contar cómo lo he analizado y os invito a que cada uno reflexione sobre esos datos, que busque los documentos, son documentos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y del Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, están colgados en la red y son los datos que nos aportan ahora mismo Sanidad y el Gobierno como máxima autoridad. Yo he sacado una serie de conclusiones, os voy a explicar por qué he sacado esa serie de conclusiones y al final del vídeo vais a saber perfectamente si hay motivo de preocupación y hacia dónde vamos y sobre todo si las decisiones que se pueden tomar al respecto van a ser la adecuada o no. Comenzamos por la pregunta básica, ¿nos van a confinar o no nos van a confinar? Bueno, si hacemos un poco de historia, y lo que traigo en principio son mapas, vemos el mapa en este caso de cuáles han sido los casos en España. Cuáles han sido las zonas geográficas más afectadas, que las tenemos en un azul más intenso y el azul menos intenso son las zonas que menos casos han tenido hasta el momento. De nada sirve repetir que, bueno, Madrid, la zona de Cataluña, País Vasco, todas ellas han sido zonas muy afectadas por el coronavirus. Curioso porque había explicaciones que decían, bueno, Madrid ha sido muy afectada, han muerto muchas personas porque la población de Madrid es una población muy anciana. La población de Madrid es una población muy anciana y en Cataluña, pues, versa prácticamente lo mismo. Y sin embargo, voy al mapa oficial del Instituto Nacional de Estadística y vemos que precisamente Madrid y Barcelona, junto con Andalucía y toda la zona de Levante, es donde la población mayor de 60 años tiene un menor porcentaje. Con lo cual, no debe ser que el mayor número de ancianos sea la causa de que hayan muerto más personas en Madrid. Y ahí lo dejo. Pero seguimos. También se dijo, se habló de la posibilidad de que hubiera una maniobra encubierta para eliminar ancianos y pagas. Esto, como suena, todos lo habéis oído. Y eso haría sanear nuestra estructura económica como país. Bueno, el análisis es simple como el mecanismo de un zonajero. Traigo la pirámide poblacional hasta el 1 de enero de 2019. Por encima de 60 años tenemos 12.215.000 personas. Si traemos las tasas de mortalidad por encima de 60 años, lo que ha sucedido lamentablemente con el COVID, resulta que el 95,2% de los fallecidos son mayores de 60 años, lo que supone 27.052 fallecidos según cifras oficiales del Gobierno. Eso supone, de los 12.125.000 habitantes mayores de 60 años, el 0,22%. Si queréis, os lo traduzco a cifras económicas, lo cual suena hasta mal, pero para que veáis que no tiene razón de ser ninguno esta reflexión que se hace, porque el 0,22, si tuviéramos paga entre 600 y 800 euros, representarían 200 millones de euros al año y eso no supone ni el 1% del PIB de nuestro país, que es un 1 seguido de 12.0, un billón de euros. Con lo cual, sentido no tiene absolutamente ninguno como reflexión, pero es otra reflexión que hemos oído, otro sinsentido que se ha oído. Pero vamos al mapa de nuevos casos, de nuevos rebrotes. Hay algo muy interesante que apuntar, que es que el color y su intensidad hace que nosotros percibamos la gravedad de una forma o de otra. Si yo miro este mapa y miro el anterior que os puse, resulta que el azul prácticamente de intensidad es lo mismo en la zona grave y nos induce a pensar que la escala es exactamente la misma. Bueno, pues las escalas no son la misma y la sensación de gravedad en un mapa, en este caso de la prensa, aparenta que estamos en una situación no geográficamente igual, pero en intensidad en peligro similar. Con eso quiero decir que hay que tener cuidado a la hora de interpretar la gráfica. Yo lo traigo como ejemplo. Esta tasa de variación es diferente en cuanto a color y la sensación de gravedad es que prácticamente hay una zona que ha sido confinada también, unas 200.000 personas confinadas, y que es la zona que puede suponer un peligro o un problema. Son los mismos datos, el mismo mapa, pero con una interpretación de escala de colores diferente. Si comparamos los mapas anterior de casos y el actual de rebrote, aunque las escalas de color sean diferentes, vemos que la distribución geográfica es radicalmente diferente. Las zonas que antes sufrieron muchos casos, resulta que ahora son zonas que no tienen caso, y las que no tuvieron caso, resulta que ahora son zonas que tienen caso. Eso lo dije en un vídeo hace más de un mes, que podría ser así, pero por tres razones que son muy lógicas y controlables. La primera, que la inmunidad de rebaño es menor, y por lo tanto la permeabilidad social a la infección es mayor. Es más fácil que se contagie el virus y los sujetos a los que los contagia no tienen inmunidad. En segundo lugar, porque no hemos aprendido una lección. Estamos menos comprometidos, hemos visto menos drama familiar, hemos sufrido menos, y cuando se aprende algo sufriendo, la realidad es que se considera con mayor importancia. Bueno, esa lección no la hemos aprendido, también es bueno que no la hayamos aprendido en propia carne, pero sí deberíamos de haberlo aprendido en cuanto a experiencias de otros familiares o vecinos cercanos de otras provincias. La realidad no es así. Bueno, no la hemos aprendido, la consecuencia es que la probabilidad de infectarnos es mayor. Ese aprendizaje no lo tenemos. Y en tercer lugar, un factor que lo tenemos en este mapa, recogido, donde veis las flechas, son las zonas que más desplazamiento han tenido, y es lógico, uno piensa, me voy de vacaciones a Madrid y vivo en Almería. Pues no pienso irme de vacaciones a Madrid inicialmente porque hay temor, hay como un resquemor inicial, intuitivo, de que bueno, ir a Madrid ha muerto muchísima gente y posiblemente allí todavía los contagios sean mayores. Gravísimo error. Y la zona de Madrid, ¿dónde se va? Pues se va donde van siempre de vacaciones, a zonas que además ha habido pocas infecciones. Ese movimiento de personas, de zonas con muchos contagios a zonas de pocos contagios, es el tercer factor, por lo cual se da ahora rebrote, entre comillas, lo de rebrote, en zonas que antes había pocos casos. Y vamos a ver el mapa de la nueva normalidad. El mapa de la nueva normalidad. Este es un mapa de RTVE que lo saca con los datos oficiales del INE y del Gobierno de España. Datos actuales, muy actuales, de hace pocos días. Diagnosticado en los últimos siete días, 5.695 diagnosticados. Luego llama poderosamente la atención, hospitalizado en los últimos siete días, 228. Muy poco. Porque recuerdo que el porcentaje de hospitalizados rondaba el 20%. ¿Os acordáis aquello que dijimos, el 80% son asintomáticos, el 20% van a requerir alguna intervención de hospitalización, y el 5% acabarán en la UCI? Bueno, pues aquí no se respeta esa proporción. Eso ya me llama la atención. Bien. Y UCI, en los últimos siete días, en el mismo rango de esos 5.695, 18. 18 pacientes. Como digo, esa cifra, en el momento actual, cuando se emita el vídeo, seguramente, o cuando lo visualicéis, habrán variado, porque la relación en un proceso epidémico, lo hemos aprendido con sangre, sudor y lágrimas, es exponencial. Es una curva logarítmica. No hay una relación lineal. Por lo tanto, pueden variar muchísimo, incluso duplicarse de un día para otro. Seguimos. Referente a la mortalidad, otra cosa que hemos aprendido, la mortalidad esperada y la mortalidad objetivable, la observada. Bueno, como veis, tenemos aquí una curva, justo en el momento, que se sale totalmente un pico de mortalidad, fuera de las bandas esperables, que son la zona azul. La zona azul es la zona que, estadísticamente, sería muerte esperable. Si nos vamos a la zona final, veremos que esas muertes esperables, tanto en España como en Andalucía, todavía no se han salido de ninguna zona azul. Eso es un dato de tranquilidad, no es un dato alarmante. Es un buen dato. Seguimos. Zonas de propagación. Sacamos del INE, otra vez, del Instituto Nacional de Estadística, el mapa de propagación por tasas. Y vemos que las tasas, las zonas en verde, son zonas que involucionan, que se propagan muchísimo menos progresivamente. Y las zonas en amarillo, y sobre todo las zonas en rojo, son zonas que se están propagando con mayor rapidez. El número de contagios. Ahora definiremos lo del número de contagios, porque se valora de una determinada forma, midiéndolo mediante PCR, en la mayor parte de los casos, y eso tiene muchas consideraciones que hacer. Pero bueno, en base a esas pruebas, en base a las PCR, este es el mapa que resulta. Un mapa donde hay una proporción, aproximadamente un 33% del país, que involuciona en cuanto al número de casos, un 60% del país, aproximadamente, que evoluciona de forma mediana, en cuanto a velocidad, a mayor número de casos, y unas zonas muy puntuales, menos de un 6%, aproximadamente, que lo hace con mayor rapidez, que son las zonas que están en rojo. Digo, de forma aproximada. Si nos vamos directamente, a ver el número reproductivo básico, ¿qué es el número de reproductivo básico? Bueno, el número de reproductivo básico dice, que un paciente infectado, de coronavirus, puede infectar, a X pacientes, a X personas, en un determinado lapso de tiempo, en unos días. El número reproductivo básico, en el comienzo, cuando empezó todo esto, era entre 3 y 5 personas. Es decir, una persona podía contagiar, entre 3 y 5 personas, también un plazo entre 4 y 7 días. Ese era el periodo, de contagio. Para esas 3 o 5 personas contagiadas. Bueno, pues la curva, el número reproductivo básico, aquí la tenéis, la flecha roja indica, en cuál es nuestra situación actual, y el número de contagiados, también, a la izquierda, a vuestra derecha, en la gráfica azul, veis que, la zona final, que hay como ahí, un comienzo, de aumento, del número de contagiados. Ahora, veremos otra vez, insisto, cómo se define, este número de contagiados, porque es muy importante, las gráficas reflejan cosas que nosotros medimos, pero hay que saber cómo se miden, porque depende de cómo se midan, el significado puede variar radicalmente. Y aquí os traigo la explicación, en la gráfica esta, el mismo del número reproductivo básico, pero para Andalucía, y del número de casos. ¿Por qué pongo aquí forma pasiva y forma activa, en las dos gráficas? Porque, os recuerdo, que en la gráfica, recogen datos que han sido obtenidos, de forma diferente. Y a lo mejor parece que, de perogrullo, pero cuando morían miles de personas, hasta mil personas en un día, lo último que se hacía, eran test. De hecho, ha habido mil enfrentamientos, sobre, hay que hacer té, hay que hacer té, hay que hacer té, no había té, los que había no servían, no tenían sensibilidad, por lo tanto, esas mediciones, eran de forma, vamos a decirlo finamente, pasiva. Pasiva quiere decir, que tú te encontraban mal, iba a tu médico, o a tu centro hospitalario, o a tu centro de urgencia, y pedías que te hiciesen, una prueba, que ni sal, siquiera sabíamos lo que era la PCR, como ciudadano, ni los test rápidos, ni, pero aquello empezaba a sonarnos. Eso era una medición pasiva. Y la segunda parte de la gráfica, que pongo aproximadamente, desde el 24 de mayo, la medición es activa, el COVID-coche. La gente va, y se le hace la prueba, y luego, si hay algún caso detectado, se hacen las pruebas, a todo el entorno. Se le indica, que debe de ir a hacerse la prueba, esa es una búsqueda, activa de casos. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a encontrar más casos? Evidentemente, vamos a encontrar más casos, cuando la búsqueda, sea activa. Bien, ¿hasta ahí bien? ¿Y por qué lo metemos todo, en la misma gráfica? Porque el significado, es muy diferente, si no lo he medido igual. No se puede meter en la misma gráfica, aunque sea el mismo elemento de medida, cuando las proporciones de medida varían, y son diferentes. Por lo tanto, en este caso, quiero que diferenciemos muy bien, que la gráfica nos está dando una información falsa. La información es falsa. En esta gráfica de Andalucía, vemos que el número reproductivo, es decir, la capacidad de contagio ha subido, aquí pone 1,35 en el momento actual, es decir, una persona es capaz de contagiar, en un periodo de entre 4 y 7 días, a 1,35 personas, una persona y pico. Pero eso es con las medidas actuales, con las PCR actuales, con el volumen de actuación de forma activa, de búsqueda de casos. Por lo tanto, no es comparable una parte de la gráfica con la otra. Pero seguimos. Fijaos que incluso, haciendo esa medición activa y pasiva, esa diferenciación activa y pasiva, a nivel global en España, no ha habido un aumento del número reproductivo, de la velocidad de contagio. Bien. Y seguimos. ¿Cómo de inmunizados estamos? Eso se ha medido por la medición, de tan rápido, de IgM e IgG. IgM, si tenemos el proceso activo, IgG, si el proceso ya lo hemos pasado. Y ha quedado un recuerdo inmunitario. Una defensa frente a lo que ha de venir. Que también habría que entrecomillarlo mucho, lo de defensa, porque ni siquiera tenemos claro que sean anticuerpos facilitadores. Pero da igual. Inmunidad. ¿Cómo se ha medido? Pues vemos que la zona más inmunizada era lo que se esperaba. Donde más casos ha habido, más inmunizados están. Más refractario hay a la infección, más refractariedad hay a padecer nuevamente la infección. Con todas esas comillas que he puesto antes. Pero es interesante ver el mapa. Y si vemos estos mapas que también saca el gobierno de España sobre sintomáticos. Bien, sintomáticos. Sabéis que es muy inespecífica la sintomatología por COVID-19. La sintomatología por COVID es tan inespecífica que si yo hiciera un mapa con la gripe seguramente sea superponible a estos tres periodos. Veis que uno es más intenso, otro un segundo periodo donde ya disminuye el número de casos menos intenso en cuanto a color de forma global. Y el actual, pues hay mucha sintomatología. Si este actual, hiciéramos otro mapa en septiembre donde empezásemos a tener, bueno, procesos febriles varios, pues se superpondrían porque la sintomatología es tremendamente inespecífica y no nos da prácticamente información de diagnóstico diferencial entre una gripe y un COVID. Son muy pocos los factores que nos permiten diferenciarlos. También hay un vídeo que voy a poner el enlace donde podéis verlo. Hay factores que permiten clínicamente hacer una leve diferenciación y que nos pueden ayudar a diferenciarlo. Algunos neurológicos como la anosmia, la falta de olfato, que parece ser muy característica. Pero seguimos porque ese no es el objeto de este vídeo. Y el objeto de este vídeo es saber qué vamos a hacer, hacia dónde nos llevan, hacia dónde vamos y si nos van a confinar o no nos van a confinar y si lo hacen es con motivo o sin motivo. Hasta ahora las cifras pues son cifras confusas y que no nos dicen nada. Lo que sabemos es que las cosas que se han medido y lo que se expresa en gráficas quiere decir que hay muy pocos casos, que hay algún aumento del número de casos, pero ni siquiera sabemos cómo se define esos casos. Ahora lo vamos a ver cómo define el gobierno de España estos casos. Estos casos se definen como veis en estas dos gráficas por PCR en un primer periodo y dice por PCR e IgM en un segundo periodo. Es decir, por PCR, el test que nos meten por la nariz o por la orofaringe o que se pueden medir en sangre, se pueden medir en cualquier sitio. Pero la PCR lo único que hace es medir un fragmento de ARN vírico, en este caso del coronavirus, del COVID-19 que se ha estandarizado y que dice que si lo ampliamos podemos medir que ahí ha existido ARN del virus. Pero eso no quiere decir que porque tú tengas ARN del virus que puede hasta un mes después de la desaparición de la capacidad de replicación del virus en tu organismo, puede haber ARN del virus en tu organismo. Eso no quiere decir que tú seas contagioso en absoluto. Me he hecho la prueba y me he dado positiva. Bueno, pues si te he dado la PCR positiva no quiere decir que seas contagioso. Para saber si eres contagioso y en qué grado tendríamos que hacer primero una IgM y que te saliera positiva anticuerpos que están en el momento más activo de la replicación del virus aunque no tuviese enfermedad puede ser positiva y luego sobre todo la carga viral. A mayor carga viral mayor infectividad. Eso es lo que habría que saber para si tú realmente eres contagioso. Por lo tanto PCR positiva no quiere decir que sea contagioso. Y ahora veré una diapositiva donde la Sociedad Española de Medicina de Enfermedad Infecciosa aclara perfectamente que una PCR positiva no significa que seas contagioso. Como vemos aquí hay algo que a mí me llama la atención al ver la gráfica. La gráfica del primer periodo fijaos que tiene la zona en amarillo tiene un aspecto de decalaje. Está como movida. ¿Esto por qué es? Porque los anticuerpos se generan a partir del séptimo entre el séptimo y el decimoprimer día y el día once. Por lo tanto si yo mido ahora a un grupo de personas los que se infectaron hace siete días me aparecen ahora en el volumen total y por eso la gráfica se desplaza un poco. Sin embargo matiza que en el segundo periodo es PCR e IgM la gráfica de la derecha y está totalmente simétrica superpuesta. Eso quiere decir a mí me dice que lo único que se ha medido es PCR y luego se habrá confirmado con IgM o no no lo sé pero no concuerda y lo veis perfectamente en la primera gráfica la gráfica del primer periodo con la segunda pero bueno vamos a no ser quisquillosos no hace falta ser tan quisquilloso asumimos que han medido el gobierno de España ha comprobado toda PCR positiva con un test rápido de IgM o anticuerpo en sangre o lo que haya sido ha medido la IgM y sabe que está en fase activa y que tú eres PCR positivo y IgM positivo y eres contagioso bien pues entonces no sé por qué el Instituto Nacional de Estadística saca esta gráfica donde las PCR dice que las pruebas que han hecho moleculares PCR de este rápido anticuerpo pues prácticamente el 99,99% han sido PCR no lo sé pero habría que preguntarle al responsable del INE que no sé quién es y al del gobierno de España por qué los datos son diferentes son datos actuales podéis enterar y podéis verlo y luego te dice el INE también el Instituto Nacional de Estadística que el 46% lo digo porque me sé la cifra porque la acabo de leer son sintomáticos y el resto son asintomáticos si son sintomáticos y son PCR positiva la infinita mayoría posiblemente sean contagiosos están en fase aguda sin hacer ningún tipo de anticuerpo pero los que son asintomáticos como no le hagan anticuerpos no saben si son contagiosos no, no hay forma de saberlo sin hablar de los falsos positivos que puede dar la PCR hay varios estudios publicados por la OMS que afirma que prácticamente toda la familia de coronavirus que hay muchos primos, hermanos todos ellos pueden dar positivo en una PCR para el virus SARS-CoV-2 hombre espero que no tengamos más coronavirus por aquí rondando pero podría ser en las Islas Canarias endémico los coronavirus de camellos y saltar de un animal a humano pues también han saltado con lo cual la exposición de nuestro sistema inmune y la presencia de ARN también es posible ¿no? hay un informe sobre eso en la OMS habría que tener en consideración todo esto y digo que habría que tener en consideración todo esto porque lo único que es incontestable como vemos en esta gráfica son los muertos lo único que es incontestable y sobre lo que nos tiene que hacer tomar medidas claras en un sentido estratégico como país como gobierno y luego como ciudadano y con esto yo no le voy a dar ni pretendo dar lección a nadie solamente un análisis de los datos que el gobierno está poniendo a nuestra disposición son el número hospitalizado el número de pacientes ingresados en UCI y el número de fallecidos por COVID-19 no con COVID-19 y me explico el matiz no es lo mismo tener un linfoma que uno lo quiera en fase terminal que está inmunodeprimido coge un COVID-19 porque puedes coger cualquier virus que pase por allí por eso se hace aislamiento y fallece el paciente lamentablemente ha muerto con COVID-19 lo que lo ha matado ha sido el linfoma y esto me llama poderosamente la atención porque esto también se ha invertido en esta gráfica curiosamente curiosamente se ha invertido ¿por qué? precisamente por la búsqueda activa a veces los números se retuercen a nuestro favor y mide lo que el que manda y paga por qué se midan quieren que diga solo a veces en algunas ocasiones y pongo un ejemplo si me están muriendo mil personas al día esos son los que no tengo más remedio que reconocer y el análisis será posterior cuando sepamos que si en esa fecha morían cien y han muerto mil en un día pues resulta que en esa área geográfica en esa fecha el resto se le debe de atribuir en su mayoría a lo que ha sucedido que es la pandemia por COVID pero si yo soy un familiar y quiero reclamar algo porque no se ha atendido a mi familiar porque ha muerto sin atención médica como han muerto miles de personas en Madrid concretamente resulta que el certificado de función como no se le ha hecho ninguna prueba diagnóstica no se le ha hecho PCR no se ha hecho IgM porque apenas se le podía asistir emocionalmente en el momento de la muerte en soledad pues el certificado de función pone que ha muerto por insuficiencia respiratoria no por COVID bien hay miles de casos así hay miles de casos así el número de muertos está infravalorado en la primera parte de la gráfica y posiblemente se ajusta muy mucho a la realidad en la segunda parte porque ahora se hace a todo paciente que ingresa en un hospital con cualquier tipo de sintomatología que pudiera ser sugerente de un COVID como no puede ser de otra manera se le hace PCR anticuerpo y lo que necesite por lo tanto son más los muertos de antes y esto la historia lo dirá y los de ahora se ajustan más a la realidad es decir ahora si mueres por COVID o con COVID prácticamente entras a morir por COVID entiendo que es comprensible lo que estoy diciendo ahora todo lo que muere con COVID positivo o con una PCR positiva ha muerto por el COVID cuando no es cierto no es cierto pueden morir de cualquier otra cosa con una inmunodeficiencia que además te has contagiado por un COVID como te podría haber contagiado por una gripe o por cualquier otro bicho del tipo bacteriano o vírico bien pero seguimos aquí hay una gráfica de análisis donde veis la diferencia entre contabilizados por sintomatología por comienzo de síntomas y contabilizados solo por PCR las diferencias son abismales os traigo por todo Andalucía y Aragón como ejemplo es que en Andalucía hay mucho más sintomático y menos diagnóstico necesario por PCR pero sin embargo en Canarias pues son mucho más por PCR el diagnóstico de COVID-19 que por contagio por COVID-19 que por sintomatología y ahora viene el matiz el matiz importante el matiz importante viene desde el momento y ahora que vemos afirmaciones como la UCI se van a llenar de jóvenes y de fallecidas bueno si vemos los datos vamos a analizar los datos vamos a no opinar hasta que no analicemos los datos y luego opinamos si vemos esta gráfica una gráfica actual vemos que por grupo de edad llama la atención que de 15 a 29 años hay 3000 bien y de 15 a 29 años hay algo menos de 200 vale de 15 a 29 años hay algo menos de 200 eso es forma actual 200 hospitalizados algunos poquitos en UCI ningún fallecido ningún fallecido ¿qué conclusiones sacamos con todo esto? vamos a la gráfica anterior es una gráfica del 30 de marzo para ver la diferencia vemos que casos confirmados de 15 a 29 años posiblemente por PCR porque tampoco se matiza pero leyendo el documento son por pruebas de PCR e IgM no se diferencia en este caso el 23 el 30 de marzo perdón y hay 1000 aproximadamente 1300 y menos de 350 hospitalizados entre 15 y 29 años a nivel nacional el programa RENAVE vale pasamos de un 10% aproximadamente en el momento actual la relación de ingresados en hospitales a la relación de diagnosticados respecto al 40% anterior perdón respecto al 23% anterior con lo cual hemos casi dividido el número de ingresados respecto del número de diagnosticados eso que quiere decir o que se están diagnosticando más de los que son posiblemente se están haciendo más PCR que antes y por lo tanto pues se están diagnosticando más por el motivo que sea o que la virulencia del germen es mucho menor si ingresan la mitad en los hospitales de todos los diagnosticados quiere decir que la virulencia del germen es mucho menor o que diagnosticamos mucho más de los que hay o de los que se diagnosticaban antes pero seguimos la PCR sabéis que es la proecita que se hace con la toruna en la nariz y que lo que mide insisto es ARN del virus y que se amplifica se llama reacción en cadena de la polimerasa pues dice la sociedad española de medicina infecciosa de infecciosa que ojo porque la PCR positiva no significa necesariamente que la persona pueda contagiar de hecho entre 15 y 30 días después de haber de haberse curado del proceso y de no ser contagioso la PCR puede seguir siendo positiva aún así se están haciendo muchas PCR se está haciendo un esfuerzo improbo y según la OCDE España hace muchos test aunque por debajo de la media en esta gráfica veis como ha ido implementando el número de test de PCR sin embargo no se ha implementado tanto los de anticuerpos rápidos los que dicen qué inmunidad tenemos fijaos hasta qué punto se puede sobrevalorar el número de casos cuando no diferenciamos enfermos reales de simplemente PCR positivo que no significa ni siquiera que seas contagioso que en cuanto a la estimación ahí veis dentro del recuadro la estimación por comunidades solamente voy a leer Andalucía estimados 227.184 por PCR diagnosticados 12.317 de esos sintomáticos según lo que hemos visto antes sería menos del 40 o sobre el 40% sobre el 40% lo importante son las cifras de mortalidad lo importante son las cifras de hospitalizado porque vemos que la PCR no parece que sea la forma óptima de forma aislada como prueba de decir qué número de casos hay si como prueba de screening es muy sensible pero tiene que ir acompañada de otras cosas de la medición de anticuerpos porque vaya a ser que estemos tomando decisiones que hablemos de rebrotes solamente en base a la cifra de PCR y aquí os traigo alguna gráfica interesante al respecto mirad la mortalidad y mirad el número de casos diagnosticados por PCR a 15 de julio y esta gráfica es interesantísima os lo explico muy rápido la raya azul que va en aumento son diagnosticados por PCR pero se mantiene estable los hospitalizados y se mantiene estable los fallecidos y los ingresados en UCI esto implica que mucho ojo a sacar conclusiones solamente por número de casos determinados exclusivamente por PCR porque estamos cometiendo un error estamos cometiendo un error mucho mayor el error si además tomamos medidas en función de eso grave error y voy a poner un ejemplo imaginaos que en una zona en una gran empresa donde trabajan tres turnos de 200 mujeres por turno o 200 personas por turno se diagnostica una persona porque sale una PCR positiva que fue por otro motivo cunde la alarma se cierra la empresa se elimina todo ese turno se manda a su casa las pérdidas son millonarias y luego resulta que era un falso positivo se hacen té a todas las personas que trabajaban en esa línea mientras están en su casa se dice incluso que deben de estar un periodo de tiempo para hacer una segunda PCR como los protocolos implicaban hasta hace poco en fin las consecuencias pueden ser dramáticas las consecuencias pueden ser dramáticas a nivel económico a nivel social el estigma que se está realizando gente condenada por tener una PCR positiva por el resto del vecindario que lo ve como un peligro como una alarma cuando la PCR positiva no indica que sea contagioso necesariamente lo más importante la curva de mortalidad si veis las flechas azules en el momento prácticamente actual la curva de mortalidad no supera lo objetivado respecto de lo que se presenta ahora mismo respecto de lo esperable en este periodo y las conclusiones que sacamos que saca el estudio del gobierno sobre los datos que yo he presentado aunque son un poco rollo pero son importantísimos leerlas o la he subrayado y me vais a permitir que os la lea porque las conclusiones de donde estamos y hacia donde vamos a ir viene de leer esto que vosotros no lo habéis leído yo me lo he leído por vosotros y os lo quiero contar los subrayados principales hallazgos de todos estos números que hemos hecho el último informe dice 0,7% de un 9,1% de los casos han sido hospitalizados en UCI y un 0,9% han fallecido esto digo que es buenísimo y ahora os voy a explicar por qué la mayor proporción de COVID-19 positivo es decir de PCR positivo han sido entre 15 y 59 años el 76% ahora os voy a explicar por qué sacan esta conclusión los datos dicen eso pero hay que saber leer ahí por qué porcentaje de hospitalización y defunción de COVID-19 aumenta con la edad cosa que ya sabíamos los ancianos se mueren más lamentablemente los ancianos mueren pero frente al COVID-19 frente a cualquier prácticamente frente a cualquier otra patología infecciosa el incremento se observa en todos los grupos de edad menos por debajo de los 15 y por encima de los 80 años ¿qué viene a decir? lo resumo pues que es menos agresivo o que se ha medido de forma diferente porque hay un 0,9% de ingreso en UCI frente a un 5% de ingreso previo y un 0,9% frente a un 7% de muerte luego es menos agresivo y menos letal que hay más casos de 15 a 60 años por PCR lo cual tampoco nos está diciendo nada porque no aumenta de hecho ha disminuido como hemos visto el número de ingresos hospitalarios cosa que también recoge muere y se ingresan más los mayores de 80 años exactamente igual que antes seguimos con las conclusiones el 44% de los casos presentó síntomas y el 93% fueron diagnosticados por PCR lo que acabo de decir 50% 51% de los casos no tuvieron contacto conocido de ese 93% curioso solamente daba positiva la PCR sin contacto conocido es cierto que los asintomáticos contagian pero tienen mucha menos carga viral la probabilidad de contagio es muy inferior a un paciente sintomático sobre todo cuando tiene una gran sintomatología es raro esto cuando menos es raro 51% no tienen contagio a lo mejor estamos sobrevalorando con la PCR los pacientes que realmente son contagiosos y el ámbito más frecuente de contagio ha sido el domicilio el 25% lo han cogido en su domicilio sin comentario 12% de todos estos que hemos dicho son personal sanitario y el 79% casi el 80% son mujeres también dice algo con lo que no estoy de acuerdo el 1,8% son importados pues no estoy de acuerdo porque si habéis hecho 2,8 millones de PCR hasta el momento actual y queréis nacionalizar a 2,8 millones de personas yo no entro en que sea por Dios que nadie entienda que yo aquí me meto en temas políticos de si hay que nacionalizar o no hay que nacionalizar creo que ahora hay problemas tremendos por encima de un discurso arbitrario sobre si hay o no que nacionalizar y desde luego que este vídeo no va en función de eso pero curiosamente si habéis hecho 2,8 millones de PCR para diagnóstico y queréis nacionalizar 2,8 millones de personas que no tienen un seguimiento sanitario un control sanitario óptimo aquellos que no tienen documentación no tienen papeles que están ilegales en nuestro país y que no van a ir a un cobiscoche a hacerse una PCR ni hacerse ningún tipo de diagnóstico y que evitarán pisar cualquier cosa que vuelva a la administración pública con miedo a ser repatriado a su país pues evidentemente ese 1,8 no es cierto no es cierto y no valoro nada más simplemente que no es cierto finalizamos con indicadores epidemiológicos se ha hecho PCR al 96,2% de casos sospechosos en primaria de ello un 1,7% una proporción ínfima muy por debajo de aquel 20% de sintomático que se decía que requerían atención médica un 1,7% fueron casos positivos insisto por PCR además de ese 1,7% solamente el 40% es decir aproximadamente un 80 0 85% menos del 1% son pacientes realmente casos positivos contagiosos y luego a nivel hospitalario del 97,9% de pacientes que han sido sospechosos de coronavirus el 1,2% resultaron positivos con lo cual el 0,6% serían pacientes realmente enfermos de coronavirus la cifra está muy por debajo del 20% previo cuando todo esto comenzó y eso habla o que estamos sobre diagnosticando con las pruebas de PCR o realmente lo que ha bajado el virus se ha convertido en un virus de chichinabo un virus que prácticamente no tiene peligro ninguno porque no hay otra forma de interpretar estas cifras o el virus ya no es un virus que suponga prácticamente ningún peligro o estamos sobre diagnosticando en cualquier caso vamos a ver en función de qué tomamos las decisiones y resumo a qué nos lleva todo esto que os he contado que es bastante denso y aburrido el resumen es que comienza a haber más casos de coronavirus eso es incontestable que la mayor parte se han confinado un 93 un 96% ya no me acuerdo por PCR y que esa prueba no exige no implica que sean pacientes contagiosos que toda PCR positiva debería ser confirmada por T-Rápido para ver si hay actividad en ese momento hay IgM o no y que la toma de decisiones basada solamente en el número de casos diagnosticados por PCR sería un error hablar de rebrote solamente por las PCR por el total de PCR sin tener en consideración directa y con muchísima más ponderación mucho más peso el número hospitalizado y el número de ingresados en UCI por supuesto el número de fallecidos que son los más contundentes pues la realidad es que no estamos equivocando respecto a la mayor presencia en jóvenes pues yo aquí especulo sobre tres factores que entiendo son altamente probables pues la juventud hay más golferías son más golfos están hartos de estar encerrados y lógicamente pues salen a divertirse y ya está y hay más interacción entre personas que es raro que los jóvenes salgan a divertirse sí pues salen a divertirse y se saltan las normas que son insolidarios no son jóvenes los jóvenes siempre se han saltado las normas todos los jóvenes todos los jóvenes en todas las épocas se han saltado las normas y ahora como hay COVID y hay normas para el COVID pues se las saltan también que ahora las repercusiones son otras siempre hubo repercusiones a la hora de saltarse las normas se desplazan más se mueven más se interaccionan más y ojo se han hecho más té ¿cuántos tés se le hicieron a los jóvenes cuando morían mil personas en un día? pues estaban encerrados como mujos dentro de sus casas ni asomaban la nariz y al que se asomaba la nariz le caía o un par de hostias como en un vídeo o multas de 600 euros de ahí para arriba por lo tanto en las casas amarrados o por los tejados pero no salían se han hecho más té ¿que aventurar que van a morir más jóvenes en la UCI se van a llenar de jóvenes? pues tampoco es cierto pero no es cierto primero porque un virus evoluciona a menor letalidad y menor virulencia a menor agresividad porque los jóvenes son más fuertes son más fuertes y su sistema inmune es más fuerte por lo tanto tienen mayor defensa frente a cualquier infección respecto a los mayores respecto a los ancianos y eso ha sido así desde el principio de los tiempos no estamos inventando nada y en tercer lugar y quizás lo más importante ¿por qué decimos eso si las cifras indican lo contrario? si están ingresando la mitad de los que ingresaban en la primera fase ¿por qué decimos eso? yo no lo entiendo si las cifras dicen lo contrario ¿por qué alarmamos diciendo que los jóvenes van a morir más? ¿qué pasa con los mayores? ha disminuido el número de contagios y en ingresos aunque siguen siendo los que más se ingresan pues es muy sencillo es que hay mayores que todavía siguen confinados que han salido han dado los pasos y se han metido en su casa y como se juegan la vida porque se juegan la vida han dicho yo me pongo una mascarilla a mí no me quitan la mascarilla ni para Dios y me toca el nietecillo pues porque me va el alma en tocar al nieto pero ojo sabiendo que el nieto no tiene coronavirus que la PCR es negativa y con todas las medidas posibles claro se protegen más y las familias han protegido más a sus mayores sabiendo lo que ha sucedido lógicamente están más protegidos un mayor no ha pisado un ambulatorio un centro de salud la atención primaria pues desde que comenzó todo esto no, no, no ha ido y el número de test que se le ha realizado también es inferior test de forma relativa respecto al global poblacional no lo digo yo son cifras oficiales siguen siendo los que más ingresan y siguen siendo los más vulnerables no lo olvidemos y dentro de que los jóvenes os saltáis las normas tened en cuenta que si bien entiendo que a la juventud poco le va a influir el COVID aunque el número de ingresos hospitalarios sea muy inferior y todo lo demás y todos esos datos os protejan tenéis que tener en consideración que las personas mayores que tenéis en vuestro entorno tenéis que cuidarlos al menos si hacéis el gamberro por ahí y os podéis contagiar no contagie a vuestros mayores porque ellos si se juegan la vida saltaron las normas que queráis pero por favor proteger se es consciente de que ponéis en peligro la vida de las personas mayores que tenéis en vuestro entorno conclusiones y voy a terminar el vídeo porque ya se está haciendo muy largo pero las conclusiones son muy importantes se está creando una situación de alarma que a mi entender no está fundamentada no está fundamentada una noticia puede hacer que un restaurante cierre prácticamente la mitad de las mesas que tenía como decía un amigo hace unos días que le habían dado de baja ocho reservas de golpe y porrazo solamente porque se había generado un comentario una alerta la hipersensibilidad social el miedo que se está creando no es bueno el miedo nunca ha sido bueno lo que ha sido bueno ha sido la verdad y la información pero el miedo no y los medios de comunicación pecan de poca objetividad porque hay que luchar por un titular que sea relevante hay tantísima información que lo único que venden en este país son las muertes y la alarma y eso del miedo es fundamental también hay que tener responsabilidad en ese sentido no va a venir una ola más letal no, no va a venir una ola más letal lo diga quien lo diga no va a venir una ola más letal puede venir una ola de irresponsabilidad social sí pero no hay ninguna ola de irresponsabilidad social que no parta por una mala información si la gente está bien informada normalmente se conciencia más no vamos a ver la UCI colapsada no vamos a ver la UCI colapsada de gente joven no no tendría sentido ninguno sería un contrasentido si es importante observar como termómetro la ocupación de UCI mirad todos los años los profesionales de la salud sabemos perfectamente porque nuestros centros sanitarios saben anticipan lo que son los casos centinela nos van anticipando cuál va a ser la evolución por eso podemos tomar medidas antes de tiempo se sabe que a partir de cierta fecha vamos a estar saturados de gente con gripe todos los años se sabe y tenemos informes que van semanalmente diciéndonos hacia dónde vamos y por eso podemos prever una unidad de cuidado intensivo y he sido jefe de una unidad de cuidado intensivo durante siete años cuando está por encima un 80% de capacidad pierde funcionalidad pierde capacidad de maniobra y cualquier pequeño exceso que vaya por encima de lo previsible constituye un problema muy serio porque no se pueden comprar miles de respiradores y pensar que eso lo va a programar cualquier médico no se necesitan unos conocimientos que están dentro de ciertas especialidades y esos especialistas no son infinitos están los que están estamos los que estamos y las camas de UCI no se pueden improvisar no se constituye una cama de UCI aquí y ya no necesita una enfermería especializada que tenga experiencia son pacientes complejos mucho más complejos que cualquier paciente respiratorio por toda la logística que ello requiere y desde celadores auxiliares intensivistas cualquier médico especialista que vaya a tratar a este paciente requiere de un conocimiento en ventilación mecánica y en el manejo de procesos complejos de difusión multiorgánica o fallos multiorgánicos que no están en todas las especialidades se da en cuidado intensivo algunas zonas de la especialidad de anestesia también tienen formación como para tener este tipo de pacientes pero para usted de contar no hay más no hay más entonces no se puede improvisar la UCI la UCI no se improvisa las camas de UCI no se improvisan son un termómetro un barómetro que va a decir cuál es la situación real que estamos viviendo y que puede anticiparse a lo que va a venir ojo aquella provincia donde la capacidad de camas de UCI llegue a su 80% y esto lo digo con conocimiento de causa eso ya es un problema ya es un momento de tomar medidas serias y fijaos que digo es el momento de tomar medidas serias pero si en algún vídeo yo dije yo dije que el sistema sanitario no podía ser el elemento de contención de la pandemia ¿por qué digo ahora que la ocupación al 80% de la UCI? pues porque no se ha hecho lo primero que había que hacer las medidas de limitación de movilidad nosotros tenemos el enemigo dentro no podemos evitarlo no hemos comido el primer salto de protección lo que dio éxito a todos los países Taiwán Nueva Zelanda todos los países que han tenido éxito tuvieron éxito precisamente porque tuvieron medidas de contención de limitar la gente que entraba la circulación tanto dentro del país como de fuera del país hacia adentro eso nosotros nos lo hemos saltado no existe por lo tanto ahora tenemos solamente la segunda tanda de herramientas y aquí necesariamente entra el sistema sanitario insisto ojo al 80% de ocupación de las UCI cuando una UCI llega a un 80% de ocupación que salta en todas las alarmas porque lo que viene detrás es ingobernable y lo digo y lo repito 80% de ocupación lo que viene por encima de eso es ingobernable ¿cuál va a ser el problema? como digo al final de esta diapositiva bajo mi punto de vista y con mi experiencia de estar pisando UCI durante 18 años desde que era residente el problema va a venir cuando tenemos la H1N1 la gripe cuando llegue la gripe y se junte con el COVID ¿es que va a haber muchos COVID y por eso? no, 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 no el problema es que se solapan sintomatológicamente y eso quiere decir que ante cualquier paciente sospechoso la logística que hay que desplegar es 3 o 4 veces superior a la de un paciente con gripe o un paciente contra sintomatología respiratoria una neumonía bacteriana o cualquier otra otro proceso respiratorio que sea complicado un enfermo con EPOC complicado lo va a tener que manejar desde el minuto 1 con todas las precauciones por la autoprotección tuya y la protección al resto de pacientes como si fuera un COVID y eso complica el tema de asistencia sanitaria lo que nadie se puede imaginar si no está dentro del sistema sanitario ese puede ser el peligro de colapso que nos juntemos con los procesos respiratorios habituales estacionales y el tener que manejarlo a todos como si fueran COVID con todas las medidas que ahora se están teniendo que en su momento yo recuerdo el SIDA cuando comenzó había muy pocos que se dedicaban al SIDA utilizaban doble guante doble mascarilla eran realmente enfermos apestados entre comillas ahora un enfermo de SIDA es un enfermo crónico que se maneja de forma normal como cualquier otro enfermo sin ningún problema a eso llegaremos con el COVID espero que sea más pronto que tarde pero la situación de ahora la situación de peligro que yo veo es el cruce de sintomatología respiratoria de los procesos anuales estacionales propios que tenemos nosotros de forma endémica y que se junten con las medidas que hay que tomar ante la sospecha de COVID hasta que se confirme que no es un COVID insisto en esta diapositiva cuando la UCI está un 80% deberemos de preocuparnos y da igual que sea por enfermos COVID o enfermos no COVID da igual da exactamente lo mismo 80% de capacidad por encima de eso perdemos capacidad de maniobra capacidad logística de atención ¿y cómo podemos anticipar eso? lo hacemos continuamente lo hacemos continuamente en el ámbito sanitario tenemos los indicadores aquí he puesto 3 bueno rotación cama paciente estancias medias escalas de gravedad lo vemos venir si lo vemos venir en todos los procesos ¿cómo no lo vamos a venir a ver venir en este? si ya tenemos cifras ya sabemos de dónde venimos no se nos puede pasar ya no estaría justificado que esto nos colapsara ¿cuáles son las áreas centinelas? ¿dónde van a saltar primero todas las alarmas? si sucede algo claro pues los servicios de urgencia los servicios la área de medicina interna antes de que llegue una UCI un 80% se han colapsado la área de medicina interna se han llenado de pacientes que están ahí amenazando que van a caer en una UCI y los servicios de urgencia cuando los servicios de urgencia digan que hay un aumento de casos diagnosticados reales de COVID-19 automáticamente que tiemblen la área de medicina interna y justo después viene la UCI justo después viene la UCI ojalá que no lleguemos a esa situación yo entiendo con los datos que he visto que no vamos a llegar a esa situación y voy a hacer una composición de lugar no con ánimo de ser un pitoniso de lo que va a suceder lo que va a suceder es que seguramente haya zona haya área geográfica que tengan que ser otra vez limitada en su tráfico que el tráfico de personas se limite que haya actividades concretas actividades laborales concretas y actividades sociales concretas que deban de ser limitadas por el acúmulo de personas hablo de cine de teatro hablo quizás de restaurante ojalá que no pero puede ser áreas concretas dentro del país no todo el país entiendo que sería un error gravísimo hacerlo a nivel global tiene que ser de forma pormenorizada en base a los datos evolutivos la evolución y las medidas tienen que ser mucho más dejadas en mano de los gobiernos de cada zona es decir de ayuntamientos de cada zona ¿por qué? porque a nivel global perdemos maniobrabilidad y bloqueamos todo el país cuando no es necesario no es necesario ya hemos aprendido ya sabemos de dónde venimos sabemos cómo tratar estos pacientes sabemos cómo evolucionan los casos tenemos los tiempos medidos y podemos anticiparnos no se pueden dar café para todos porque en ese caso habría que bloquear nuevamente y confinar todo el país y entiendo que eso no va a suceder porque no hay razón para que suceda eso supondría una catástrofe a nivel social y a nivel económico que no tiene sentido en segundo lugar pienso que se están sobre diagnosticando casos en base a una prueba que es la PCR que es una prueba de screening muy buena pero en el momento que se identifica como PCR positivo y paciente contagioso estamos cometiendo un error y tomar decisiones en base a error es un problema puede ser una señal de alarma pero no una señal no un indicador exclusivo para tomar decisiones hay que hacer otras pruebas y en base a eso tomar decisiones y en tercer lugar y por último si veo como peligro para el sistema sanitario y como probabilidad de elemento de colapso el que lleguen los casos respiratorios y haya que tratar la avalancha que habitualmente supera el 80% de la ocupación de la UCI de forma estacional los pacientes respiratorios cada año haya que sumarle a eso la necesidad del manejo logístico como un COVID-19 eso va a complicar muchísimo las cosas ese puede ser un elemento de fallo o de colapso una brecha en el sistema sanitario esperemos que no sea así motivos para alarmarnos yo ahora no veo ningún motivo de alarma motivo para pensar que los jóvenes van a fallecer van a ocupar la UCI no tiene sentido ninguno ni hay un solo dato que hable de eso en ese sentido datos oficiales y nada más espero que os haya gustado el vídeo espero y agradezco que os suscribáis al canal lo habéis hecho hemos superado los mil suscriptores infinitamente agradecido y sobre todo confío en que lo que os he contado os genere una tranquilidad sobre todo un conocimiento para que si queréis investigar más podáis hacerlo con unos datos que son datos oficiales muchísimas gracias por vuestro apoyo por vuestra atención por vuestras suscripciones y si os ha gustado por favor darle a me gusta que todo eso hace que el algoritmo de YouTube muestre este vídeo y lo presente a muchísimas personas que también puede ayudarle y puede significar una mejora en cómo todos vamos a llevar como sociedad y como país esta situación del COVID-19 un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!